Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Building of Isaac Rebirth, vale, ya sé que es el anterior, ha salido el nuevo, pero bueno, yo como no he jugado ninguna sola partida, ninguno de los dos, esta va a ser mi primera partida oficial, he visto un montón de vídeos de, sobre todo me ha entrado la curiosidad porque le he visto a Alex que ya puedo jugar el nuevo, y he dicho, joder, si lo tengo del plus, pues vamos a jugarlo, ¿no? Y además tenía ganas de jugarlo, entonces, quiero traeros este capítulo, ya sabéis que si apoyáis este capítulo traeré más de Isaac, no sé ni cómo es, si me va a gustar, si no me va a gustar, a mí los vídeos que veo sí que me gustan, me entretiene, ¿vale? Pero no sé cómo sea jugar con él, entonces, Fight One, ¿vale? New Run, y ya, vale, ahora tenemos para elegir, sé más o menos cómo va, lo que pasa que cuando veo los vídeos normalmente en YouTube, lo que suele estar es trabajando, entonces tampoco atiendo 100% al juego, entonces sé que son, cuando te matan, empiezas el run de nuevo, el run, empiezas de nuevo, y tienes varios personajes, entonces como no sé ni a quién elegir, ni a, ni nada, pues voy a coger a Isaac, que es el personaje principal, o por lo menos sale del nombre, ¿no? Vamos allá, luego está la, la madre, o no sé qué, el infierno y tal, vale, uah, chaval, siempre lo veo y nunca había jugado, tío, lo tenía aquí, ¿eh? Uy, ah, vale, o sea que con los botones, o sea, con ahí, con el triángulo, echas para arriba, con el X para abajo, cuadrado de izquierda, ah, vale, 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 pensaba que era apuntando las, vale, 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 perfecto, tenemos un minimapa ahí, eh, por cierto, lo primero, no me digáis manco porque es mi primera partida, vale, que no puedo hacer otra cosa, así que no tengo ni idea de qué, qué, qué coño va a pasar, uah, vale, tenemos ahí enemigos, vale, mi primer enemigo, chaval, se llama Patricio, el primer enemigo que me ha matado, vale, eh, ahí tenemos una cosa roja que no, no tengo ni idea, que, que, uah, 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 porque me ha quitado media vida, ah, por los pinchos de la puerta, no jodas, hey, 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 esas bombas las conozco, jajaja, vale, o sea, me ha quitado una, una vida por, por dos putas bombas, muy bien, muy bien, me gusta este juego, eh, me gusta muchísimo, por cierto, decirme si preferís con cámara o sin cámara, yo voy a hacer estas con cámara, vale, eh, eh, hay mini Isaac, chaval, que son esos, uah, 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 este dispara un poco, un poco lento, eh, hay, ya sé que hay un, un medio demonio negro así que dispara por la boca y todo rojo ahí a saco, eh, ese me gusta, pero bueno, empezamos con estos primero, vale, espero que os guste este tipo de capítulos, ¿esto se puede romper? no, 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 no parece que se pueda romper, vale, tenemos una bomba, tenemos tal, no sé ni con qué se echa la bomba ni nada, vale, aquí tenemos, no, eso suena a jefe eso, eh, vamos a entrar por las otras puertas, no tenemos ni una llave, vamos a entrar por aquí a ver si encontramos alguna llave, uah, chaval, uah, joder, chaval, que no sabían ni cómo funcionaban esos, tío, vale, vale, uah, este salta, este, me cago en la leche, si salta, madre mía, vamos, vamos, uah, 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 vale, ¿esto qué es? un big cord, o sea, cordón umbilical, ¿y qué hago yo con...? no, este es el jefe, esta puerta es de jefe fijo, chaval, quieto, que os conozco, uy, mierda, chaval, 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 el vídeo de hoy va a ser corto de cojones, eh, madre mía, que nos matan ya, vale, vamos a entrar por aquí, uah, oh, sé que se apagan los fuegos, no sé para qué sirve, pero siempre le veo apagando a este, así que vamos allá, uah, un corazoncito, eh, proctosis short, mierda, no me ha dado tiempo a leer, no tengo ni idea qué, qué, qué coño son estas herramientas, pero bueno, yo voy a utilizar, uah, me cago en, está puesto, chaval, está drogando, que ojos tiene, chaval, madre mía, parece que ha caído de after, tío, y se ha metido ahí medio kilo de coca, chaval, madre mía, chaval, qué hojazos, vale, pues vamos a por el jefe, no sé, igual nos matan, eh, dingle, vale, pues dingle, vale, a ver, hey, tú, cachomierda, nunca mejor dicho, uah, 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 vale, uah, vale, 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 oh, eh, pero por qué me, vale, o sea, uah, 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 vale, hay que atacarle mientras, este, uah, uah, eh, cabrón, cabrón, qué es eso, qué, qué es eso, qué es eso, qué es ese fantasma que me ha aparecido, eh, 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 cabrón, o sea, que ya hemos muerto, la música viene perfecto, tío, o sea, la música triste, madre mía, mía, me gustaría, esta es la primera toma de contacto, no tenía ni idea de cómo funcionaban los enemigos, no tenía ni idea de cómo funcionaba el escenario, no tenía ni idea de qué, para qué eran las armas, el cordón umbilical, que tampoco sepa qué es, para qué utilizas un cordón umbilical, no tengo ni idea, espero que os haya gustado, simplemente quiero ver si, bueno, pensaba que iba a ser un vídeo un poco más largo, me han matado enseguida, o sea, enseguida, pero, bueno, si, si os gusta, simplemente dar a like, para que vea que os gusta, comentar, decirme para qué sirve el cordón umbilical, y si os gusta o no, vale, y nada, nos vemos en la siguiente, espero que os guste, porque la verdad que esta primera toma de contacto me ha gustado mucho, si veo que no os gusta, yo jugaré por mi, por mi, o sea, a mi bola, y si os gusta, voy a esperar a hacer una segunda partida, vale, para, con lo que he aprendido hoy, con todo lo que he aprendido hoy, hacer una segunda partida, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado el like favoritos, si podéis compartirlo también, y nada, nos vemos en la siguiente, adiós.